tres alimentos que si tú tienes gastritis debes evitar a toda costa el primero el café el café de por sí tiene un ph ácido lo que menos necesita en tu estómago son los alimentos o los productos con un ph ácido porque eso irrita más a la mucosa gástrica y no te vas a sanar de la gastritis el segundo grupo de alimentos que debes evitar son los fritos las frituras aléjate de eso lo más que pueda porque eso también irrita más la mucosa gástrica empeora la evolución de la gastritis y los síntomas se va a acentuar cuando tú comes comidas fritas lo mismo pasa con el tercer grupo de alimentos que son los alimentos picantes así que evita también los alimentos picantes los alimentos llenos de condimento porque eso también empeora esta enfermedad ahora si tú tienes gastritis lo que yo te voy a recomendar para que te cures de ese problema es el gastrilla de los productos su trilla este remedio que es completamente natural señores está ayudando muchas personas que han tenido gastritis por años y hoy sus estómagos están curados que hasta ya tú lo puedes conseguir en nutridia.net en amazon en ebay en la tienda de nutridia en tiktok en walmart.com o si tú llamas al teléfono 973 444 8184 si tú tienes gastritis dos cosas empiezo a tomar gastrilla pero debes alejarte de esos alimentos que acabo de decirte ya lo sabes para que te puedas curar de la gastritis